Buenos días, señoras y señores. Estamos aquí en el proyecto Balcones del Norte. Ese es el esquema de cómo será el proyecto. Y vamos ahora a entrar a lo que es el apartamento modelo. Aquí estamos en la sala de lo que es el apartamento modelo de Balcones del Norte. Un apartamento con todas las de la ley. Aquí vamos a lo que es. Esto es la sala, ¿verdad? Miren qué belleza la sala. Esa parte que vemos aquí arriba es opcional. Si usted la quiere, la puede poner, ¿verdad? Con todos los lujos de lo que es su apartamento modelo. Estamos aquí. Esto es la despensa. Tremenda despensa. Miren qué grande la despensa del apartamento modelo del proyecto Balcones del Norte. Esta es la cocina. El área de la cocina también bien amplia. Vamos entonces ahora a lo que es el área del cuarto de servicio. Aquí estaríamos en lo que es el área de lavado y esto es un cuarto de servicio con su baño. Todo esto es en el proyecto Balcones del Norte por aquí por la avenida Jacobo Masluta. Ahora vamos a pasar a lo que es el área de las habitaciones. Este apartamento tiene tres habitaciones con dos baños. Esto es un estar. Esto que estamos viendo aquí es un estar que usted puede utilizar, ¿verdad? Para utilizar para la familia. Mientras usted está conversando en la sala, ¿verdad? Pues sus hijos o sus niños o otras personas pueden estar aquí en el estar sin molestar a las personas que están en la sala. Este es un baño que es para la habitación secundaria. Este baño que está aquí. Entonces aquí entramos a la habitación secundaria que tiene un walk-in closet. Miren qué tremendo walk-in closet. Y fíjense en los detalles, ¿verdad? Una habitación amplia que usted tiene como habitación secundaria. Entonces, vamos a pasar ahora a lo que es otra de las habitaciones secundarias, que es esta que está aquí. Fíjense qué bien se ve, qué amplia. Y también tiene su walk-in closet. O sea que usted ahí puede, como dice una amiga mía, echar todos los desórdenes de los niños en ese walk-in closet. Y su habitación siempre va a estar bien bonita. Y esta es la habitación principal. En la habitación principal tiene su baño, tiene su walk-in closet también. Mire qué grande, qué amplio es el walk-in closet. Yo estoy ahora dentro del walk-in closet y salgo aquí a la habitación. Fíjense qué bonito se ve todo esto, ¿verdad? Esta es la habitación principal aquí en el proyecto que está por la avenida Jacobo Masluta. Con unos precios excelentes. Sí, ese que está ahí soy yo. Estamos en el baño. Este es el baño de la habitación principal aquí en el proyecto de apartamento que está por la Jacobo Masluta. Y que usted puede separar con sólo $10,000 pesos. Vamos a hablar un poquito de usted y yo a qué hora. Este apartamento usted lo puede separar con sólo $10,000 pesos. Completa lo que es la parte de la separación con $50,000 pesos. Y el inicial es un 20% del valor del apartamento. Ese 20% usted lo puede completar en varias cuotas. Los apartamentos estarán listos para entrega a fin de año. En este momento se está iniciando lo que es el proceso de la construcción. Y aquí estamos en el apartamento modelo. Cualquier cosa que usted quiera sobre estos apartamentos, comuníquese conmigo a través del 809-974-2565. Ese es mi WhatsApp y mi celular, 809-974-2565. Para hablar sobre esta oportunidad de adquirir su apartamento aquí en este proyecto extraordinario que estará listo, si Dios lo permite, en unos meses. Para más detalles, yo soy César Fragoso. Comuníquese conmigo y vamos a ver si le gusta aprovechar este tremendo apartamento. ¡Ah! Ahora hay una oferta. Míreme a los ojos, ahora que le voy a hablar. Hay una oferta, hay una oferta ahora, que si usted compra su apartamento, en esta oportunidad de 83 metros de construcción, le van a regalar la estufa, la nevera y la lavadora. ¿Oye bien? Hay una oferta en este instante, que si usted separa su apartamento, que lo puede separar con 10 mil pesos y completar 50 mil para firmar la contratación y completa el inicial en varios meses. Si usted hace eso ahora, le vamos a regalar la estufa, la nevera y la lavadora. Así que llámeme ahora al 809-974-2565 para que usted adquiera su apartamento en este extraordinario proyecto. Cualquier cosa, yo soy César Fragoso y estoy a su disposición 809-974-2565. Tengo varias personas que están viendo el video en este momento, que lo estamos transmitiendo en vivo. Carlos Asa, saludo. Joy, Alessandra, muy buenos días. Está por ahí Jeremy Figueroa. César Eduardo Lantigua, Yescania Paredes, hola Yescania. Richardson Marta, etcétera, etcétera. Lauri Guevara. Todo eso está listo para que usted pueda comprar su apartamento. Antonio Pascual Machado, Luz del Alba. ¡Wow! Cuánta gente. Carlos Asa, Luis José Rosó, Blenny Matias. Bueno, todos ustedes que están viendo esto, lo que lo están viendo en este instante que estoy transmitiendo en vivo desde el proyecto donde será construido y los apartamentos estarán listos en unos meses hasta las personas que van a ver esto después pueden comunicarse conmigo, les repito, en el 809-974-2565 y contemplar la posibilidad de ser de los adquirientes que compren su apartamento y aprovechen la oportunidad de la oferta del momento que le vamos a regalar la estufa, la nevera y la lavadora si usted compra su apartamento en esta oportunidad. ¡Feliz resto del día! Cualquier cosa se ponen en comunicación conmigo y será un placer servirle. Yo soy César Fragoso y estoy a su disposición. Así que cualquier cosa se ponen en comunicación conmigo y estaremos haciendo que las cosas pasen. Bienvenidos y feliz resto del día, de la tarde o de la noche en el momento en que usted vuelva a ver este video porque lo vamos a subir a las redes y estamos a su disposición en el 809-974-2565. Hasta luego. Bye.